Y a mí me encanta balancearme en mi fútbol, me encanta rebotar, me encanta utilizarla para muchos ejercicios y es que es una excelente alternativa para trabajar también no solamente la postura, la zona abdominal, sino que además te puedes trabajar en combinación con mancuernas, con ligas. En este caso he querido combinar justamente la liga de resistencia y la fútbol para trabajar. ¡Qué cosa! La zona de la espalda alta y la zona de pectorales. Es momento ahora, antes de que empiece el verano, tenemos todos estos meses para poder trabajar y que no nos sorprenda. Y después dice, Yana, ¿qué hago con mi rollito? El rollito hay que quemarlo, pero para quemarlo hay que trabajarlo. Y para trabajarlo hay que entrenar. Entonces, a ponernos con las manos a la obra a hacerlo. Este ejercicio es así. Mira, pasé la liga de resistencia justo por debajo de mis dos pies. Estoy cómodamente sentada en mi pelota, la espalda súper recta. Agarro la liga en su amarre, pero en este caso, si yo le quiero crear más resistencia, le puedo dar un bordecito más ahí. El brazo coge las dos rodillas, espalda bien recta, mirada al frente y desde esta posición hago el primer ejercicio, que es llevar el codo hacia arriba. Eso es. Trabajo, pero siempre en base a llevar el codo arriba, sintiendo el ejercicio en la zona posterior de tu espalda, ahí está. Podemos comenzar con 20 repeticiones de un lado. Fíjate que la mirada está al frente, no hago joroba en ningún momento. Y llego a la número 20. ¿Qué hago ahora? Junto las dos, las cruzo, pecho hacia adelante, hombros hacia atrás y desde esta posición complemento, llevando los codos hacia afuera. Eso es. Sigo trabajando, sintiendo el ejercicio en la zona posterior. Sigo trabajando, también trabajan parte de los brazos y me concentro en llevar los amarros de la liga hacia atrás. Un remo. Muy bien, hacemos 20 repeticiones también. Y ahora acompáñame a hacer el otro lado. Entonces, como inicié el primero, vuelvo a agarrar, creo resistencia, no me he movido del sitio, espalda bien derecha y ahora voy a jalar hacia arriba. Siempre que hagas ejercicios localizados, tú tienes que sentir el músculo que estás trabajando. No es que lo hagas por hacer, sino igual necesitamos de una concentración para estimularnos y para que el entrenamiento sea realmente efectivo. Para mí.